Bueno, sé que habéis desarrollado una jornada, Juan Carlos, sé que habéis desarrollado una jornada, sobre todo muy expresiva, con ejemplos ciertos, vivos, de carne y hueso, de lo que es el emprendimiento, y especialmente el emprendimiento innovador hoy en Castilla y León, con jóvenes empresarios que están lanzando con su talento, con las dificultades del momento, con los apoyos de las instituciones, de un conjunto de sistema de apoyo al emprendimiento y a la innovación, en muchos casos en su propia consideración de autónomos, proyectos de riesgo, pero también proyectos de futuro. Y que, por tanto, ese testimonio, esa presencia, pues es, yo creo que mucho más enriquecedora y mucho más demostrativa de lo que yo pueda hoy aquí decir. Pero al presidente de la comunidad, que es el que menos sabe de las cosas, pero es el que tiene que dar la cara, pues le corresponde esta parte un poquito más complicada, un poquito más ardua de explicar, de desgranar, de compartir con vosotros lo que son los objetivos, los objetivos, los porqués, las medidas, los recursos, los instrumentos, las líneas de lo que es, en definitiva, una estrategia que, como tal, forma parte del conjunto de políticas que el Gobierno regional está impulsando y está desarrollando para facilitar, para ayudar, para acompañar precisamente a esas iniciativas de los verdaderos protagonistas de este acto y de los verdaderos protagonistas del resurgir desde unas bases mucho más sólidas la economía de Castilla y León generadora de un nuevo tipo de economía y también generadora de un empleo de calidad. Que sois, precisamente, los empresarios, que sois, precisamente, los emprendedores, que sois, en el caso concreto de Castilla y León, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, las empresas familiares, que sois, precisamente, quienes estéis protagonizando ya a partir del momento en que, de forma incipiente, comenzamos a salir de la durísima crisis iniciada en el año 2008, este nuevo tiempo de crecimiento y, por tanto, de creación de oportunidades y de creación de empleo en Castilla y León. Bien, esto a cuento porque sé que la jornada de la mañana ha terminado o ha debido terminar con un vídeo en el que se han explicado, de alguna manera, algunas de las cosas sobre las cuales yo voy a insistir a continuación. Bueno, y lo que quiero proponerle a la consejera de Economía y Hacienda es que, en la próxima oportunidad, en lugar de un vídeo de cinco minutos, sea un vídeo de veinte minutos y, en lugar de una intervención del presidente de veinte, sea una intervención de cinco. Es decir, hay que caminar también hacia el presidente digital, querida consejera, que estamos aburriendo la parroquia. Dicho lo cual, como veis, cada vez que vengo a Burgos y, especialmente, cada vez que me asomo a este Museo de la Evolución Humana, que tanto queremos los burgaleses, pues es que me pongo a cien. Queridas amigas y queridos amigos, la estrategia de emprendimiento, de innovación y de autónomos que esta mañana estamos presentando en Burgos es una herramienta, como os decía, de planificación, pero también de actuación, que está fundamentalmente ligada al que tiene que ser, al que debemos compartir. Desde luego, creo que las fuerzas políticas, a quienes agradezco, y también aquí su presencia, lo compartimos más allá de nuestras diferencias, pero desde luego al gran objetivo de comunidad, de consolidar un nuevo tiempo de recuperación económica, de transformarlo, convertirlo más pronto que tarde en un escenario continuado, en un escenario estable de crecimiento económico y, sobre todo, de crecimiento que genere lo que más necesitamos, lo que nuestros paisanos y paisanas necesitan, lo que se acomoda al talento y a su preparación, y, sobre todo, lo que permite y permitiría que se queden entre nosotros, que se queden aquí, generando las nuevas generaciones riqueza, que es el empleo de calidad. Con un objetivo cuantitativo que tenemos marcado y que queremos conseguir dentro de estos cuatro años de legislatura que comenzó el pasado año y que finalizará en el 19, que Castilla y León vuelva a superar, ya lo hizo, en unos años ricos, seguramente con un modelo de crecimiento que luego se demostró que tenía algunos pies de barro, pero que volvamos a superar esa cifra mágica del millón de ocupados, del millón de personas ocupadas en Castilla y León, que son otro millón de oportunidades para personas, para paisanos y para familias de nuestra tierra. Un objetivo que creo que también todos los que estamos aquí compartimos solo podrá producirse no gracias a la varita mágica de las administraciones, de las instituciones, de los gobiernos, que intentaremos en el mejor de los casos ayudar, no estorbar, sino fundamentalmente gracias a las empresas y gracias a los proyectos emprendedores. En este sentido, quisiera referirme, debo referirme necesariamente, de forma breve, al contexto económico en el que se produce este acto de presentación de esta estrategia. Es un contexto que yo creo que con las debidas cautelas, con las incertidumbres internas y externas que todos conocemos, con las prevenciones que se plantean para un año 2017, que seguramente en muchos aspectos no va a ser tan positivo como el 2016, con los efectos, no sé si continuados o no continuados, de un escenario de inestabilidad política en España y también en otros ámbitos muy cercanos, podemos calificar como un contexto esperanzador. Tras el leve crecimiento macroeconómico ya experimentado en el año 2014, el año 2015 vino a confirmarlo y vino a confirmarlo con unas bases o unas tasas más sólidas, hablamos del entorno del 3%, un entorno incluso superado en los dos primeros trimestres de este año 2016, en los cuales ya existen datos oficiales para hablar en Castilla y León también de un crecimiento sensiblemente por encima del 3%. Hablamos además, y esto es bueno hacerlo especialmente en Burgos, de un crecimiento en el que vienen ya participando todos los sectores productivos, al que incluso en nuestra tierra, donde el sector de la construcción tiene unas dinámicas más vinculadas a las propias necesidades familiares que a ese fenómeno de segunda residencia, que seguramente en otras zonas de España es el que está moviendo de una forma muy dinámica el sector, todos los sectores económicos se están incorporando, están participando en ese crecimiento. Y en nuestro caso, de forma muy especial, y por eso también los buenos datos específicos en provincias como Valladolid, como Palencia, como el caso de Burgos, porque están más industrializadas que el resto de la comunidad, la industria. La industria en nuestra comunidad. Pensad que como consecuencia de ello, el índice de producción industrial habrá experimentado en los ocho primeros meses del año, en Castilla y León, un crecimiento por encima del 6%, que triplica el crecimiento medio de España, y que particularmente nuestra industria manufacturera habrá crecido también tres veces, la de España, por encima del 10% en estos ocho primeros meses del año. Y hablamos además de un crecimiento sano, robusto, que se sustenta por una parte en la fortaleza de la demanda interna, ahí está el consumo privado, el consumo familiar, ahí está la inversión empresarial. Estamos viviendo, también en el caso de Burgos, pero también en general en el sector del automóvil y en el sector de la alimentación, estamos viviendo un año espléndido de inversiones extranjeras en nuestra comunidad. Aquí dentro de un mes va a ser realidad también una aspiración de los burgaleses del renacimiento de una empresa, lo que creo que es el buque insignia de la industria agroalimentaria de Castilla y León, y también en el caso concreto de Burgos, en virtud de un enorme esfuerzo que han hecho trabajadores y que ha hecho el liderazgo empresarial, estamos muy orgullosos de que eso se produzca. Un sector, por lo tanto, importante, el industrial, la demanda interna, pero también, de nuevo, con una gran fortaleza del sector exterior. El sector exterior, fundamentalmente en términos de exportaciones, es consecuencia de la producción y de la pujanza del sector industrial. Y con casi 10.500 millones de euros de exportaciones en el periodo de enero-julio, Castilla y León está experimentando respecto del año pasado, que ya fue un año récord en exportaciones, un crecimiento nada más y nada menos que del 15% en el volumen de sus exportaciones, que contrasta con un crecimiento tan solo del 0,5% de media de España. Este contexto, este comportamiento de la economía, aunque más lentamente de lo que todos quisiéramos, se está ya trasladando a ese objetivo fundamental. Es la clave, es la clave pensando en las personas, es la clave pensando fundamentalmente en los más damnificados por la última crisis, que es el empleo. Y así, la semana que viene conoceremos datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre del año, pero los últimos, los del segundo trimestre, ya marcaban en nuestra comunidad, recordad el objetivo del millón de ocupados, ya marcaban 960.000 ocupados, que son 21.400 ocupados más y 26.700 parados menos que hace un año. Y una tasa de paro del 16-25, que es una tasa todavía elevadísima, que sí tiene un contraste en positivo con ese 20% de media de tasa de paro anual, que en el caso concreto de Burgos es una tasa del 12,3%, pero que no nos debe hacer olvidar que Burgos tuvo una tasa del 5% de paro en el año 2007, que tiene que seguir siendo el año de referencia para todos los esfuerzos y para todos los impulsos. En los datos de mes de septiembre, de paro registrado, hablamos ya de 17.000 parados menos que en septiembre de 2015, hablamos, para que veáis la evolución, de 38.000 parados menos que en septiembre de 2014, y hablamos de 60.000 parados menos que en septiembre de 2013, con 45.000 afiliados más a la Seguridad Social en estos tres años. Hasta aquí el contexto. Pues bien, en este contexto, nuestras políticas de apoyo empresarial, que son las que, con base en el diálogo social, venimos impulsando a través del tercer acuerdo de competitividad e innovación industrial, vienen sobre todo insistiendo en la necesidad que tenemos de seguir apoyando los que consideramos, los que vosotros sabéis, son los principales factores de competitividad empresarial. Y, fundamentalmente, cuatro, la financiación, las necesidades financieras de las empresas, que ya, afortunadamente, en este momento no son tanto para el día a día, sino también para la inversión empresarial, la internacionalización, esto es, la apertura al exterior de nuestra economía, el emprendimiento y la innovación. Yo creo que este año 2016, y se lo tengo que agradecer a Pilar y también a Carlos, al consejero de Empleo, estamos avanzando en iniciativas, en herramientas importantes y nuevas que, precisamente, van dirigidas hacia esos cuatro factores de competitividad. Yo quiero recordaros que, no me voy a detener, en Burgos también se entendería, yo creo que también, como en las restantes provincias de Castilla y León, lo que significó, fundamentalmente, también para la atención y las expectativas empresariales, la gravísima crisis de la mitad del sector financiero español, que arrumbó, que se llevó por delante un sistema de cajas, que estaban muy asentadas en nuestra realidad, que también tenían, desgraciadamente, como se ha puesto de manifiesto, pues, algunos pies de barro, pero que, en definitiva, conocían y atendían a nuestra estructura productiva. Pues bien, en enero, como un remedio, como una solución, poníamos en marcha la lanzadera financiera, que es, que pretende ser, que está siendo un instrumento permanente de colaboración público-privada entre la Junta de Castilla y León y las entidades financieras, ya prácticamente todas, además de las cajas rurales, entidades financieras, entidades bancarias que operan en nuestra comunidad, para apoyar los proyectos y las necesidades de financiación de los emprendedores y las empresas de la comunidad. Yo quiero deciros que, en estos nueve meses, la lanzadera financiera ha atendido ya, son datos de ayer, cerrados, 2.437 solicitudes empresariales de financiación, y cuando digo atendido, no es que les haya dado un abrazo, no, no, es que las ha atendido, las ha podido canalizar, y supongo que se habrán formalizado los créditos y los préstamos oportunos, por un importe de casi 315 millones de euros. Y también tiene, en este mismo momento, otras 277 proyectos o solicitudes en estudio, por casi otros 500 millones de euros de necesidades y de inversiones empresariales. Por lo tanto, no pretende ser el bálsamo de Ferabrás, no es la panacea, sigue habiendo objetivamente dificultades, aquí hay representantes también de las entidades financieras, hay que seguir recordando que en nuestra comunidad sigue existiendo un enorme decalaje entre nuestra capacidad de producir recursos, de generar recursos, entre nuestra capacidad de ahorro y las necesidades crediticias, pero también es muy importante la actividad, el trabajo, la disposición de las entidades financieras, la puesta en marcha, el afinamiento de este instrumento, y la presentación de proyectos que sean financiables, que sean viables, sin demérito nunca, que hay siempre un factor de riesgo, de capital riesgo, que también es atendido a través de otras fórmulas adicionales. Os hablaba de financiación y os hablaba de internacionalización. Hemos dado el dato, las resultas de lo que está ocurriendo, tanto en el volumen de exportaciones, un escenario creciente, volveremos a batir el récord histórico este año, como, muy importante, las inversiones extranjeras en nuestra comunidad autónoma. Pues bien, en abril aprobábamos, yo también tenía la oportunidad de presentarlo, el cuarto plan de internacionalización empresarial de la comunidad, que a su vez es fruto de colaboración entre la Junta y el ICEX, las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales concretamente CECALE. Es un plan que fija el objetivo de que nuestra comunidad alcance seis mil empresas exportadoras al finalizar la legislatura, horizonte del año 2019, diversificando para ello tanto los productos que exportamos como también los destinos de esas exportaciones, y que, por ejemplo, incluye la creación de un instrumento que está a disposición del propio esfuerzo exportador que pueden hacer las pymes y que pueden hacer los autónomos, como es la red de empresas de Castilla y León en el exterior. Y vista la financiación y examinada la internacionalización, nos quedan los otros dos factores de competitividad a los que me referí en el primer momento de la intervención. Hablamos de emprendimiento y hablamos de innovación empresarial. Para esos dos factores ponemos precisamente hoy en marcha esta estrategia de emprendimiento, de innovación y de autónomos, que también es una apuesta por la colaboración público-privada. Es verdad que en estos dos campos contábamos ya con iniciativas importantes. En materia de emprendimiento, hace tres años se puso en marcha un plan de creación de empresas que terminará su vigencia este mismo año y que, por ejemplo, nos ha permitido poner en funcionamiento. Habrá que hacer la evaluación. Y tratándose de un plan de creación, veremos mucho plan, pero cuántas se han creado, pero pusimos en marcha un sistema integral de apoyo al emprendedor en el que han participado 36 entidades. Todas aquellas entidades públicas, ayuntamientos, diputaciones, pero también cámaras, organizaciones empresariales y otras, pues que tienen, de alguna manera, una ventanilla abierta a los emprendedores para canalizar y para apoyar la creación de una empresa. Y en materia de innovación, nos estamos rigiendo, es una norma marco que durará hasta el año 20, hasta el año 2020, por una cosa que tiene un nombre un poco extraño, que es RIS3. Esto es una estrategia de especialización inteligente, es un instrumento de planificación estratégico que nos exige la normativa europea, es acorde con las políticas de la Unión Europea y que, como digo, estará vigente hasta el año 2020, definiendo aquellos sectores, no excluye a los demás, pero sí define claramente los sectores donde Castilla y León presentan mayores fortalezas y ventajas competitivas, que serían en los que principalmente debemos centrar nuestro esfuerzo innovador, el esfuerzo público y el esfuerzo privado, y que son la agroalimentación, la automoción, los componentes y los equipos, la salud y la calidad de vida, el turismo, el patrimonio y la lengua española, y la energía y medio ambiente. Rótulos lo suficientemente amplios y comprensivos, pero que, para todos los que conocemos un poquito la realidad productiva y económica de nuestra tierra, vemos que son ciertamente aquellos donde podemos presentar, presentamos, de hecho, algunas ventajas que incluso explican la deriva o la situación económica de la comunidad. Pues bien, la estrategia que hoy presentamos quiere resaltar la visión de conjunto de estos dos factores, emprendimiento e innovación. Pues muchas veces, como conocéis perfectamente, la innovación conlleva necesariamente emprendimiento, y al mismo tiempo, el emprendimiento sin duda más útil para generar riqueza y empleo es aquel que conlleva innovación. Pretendemos, por lo tanto, y este es un desiderato, es un objetivo, que todo empleo que se genere en Castilla y León a través de las políticas de emprendimiento esté dotado de cultura innovadora. Además, emprendimiento e innovación, innovación y emprendimiento, son asociados, y esto creo que es un gravísimo error, la mayor parte de los casos, a la actividad de las grandes y de las pequeñas empresas. Pero yo creo que, para que sean reales, especialmente conociendo la estructura empresarial y productiva de nuestra tierra, deben alcanzar también a quienes, sin duda alguna, son sus principales protagonistas. Estamos hablando de nuevo de las pymes y estamos hablando de los autónomos. Estos últimos, en particular, he visto por ahí a la presidenta de ATA en Castilla y León y hay también aquí muchos autónomos, estos últimos, los autónomos, en particular, tienen un peso muy elevado en Castilla y León. Estamos hablando aproximadamente de 201.000 autónomos, según el último dato estadístico oficial, que, fijaros, representan nada más y nada menos que el 23,5% de todos los ocupados en Castilla y León, frente a 5 puntos menos el 18,6% de media nacional. Es necesario, porque es necesario tener en cuenta los datos reales, recordar también que en nuestra comunidad la recuperación económica de la que hemos hablado y de la que seguramente disfrutan algunos sectores económicos está tardando mucho más en llegar al colectivo de los autónomos. en buena medida por la escasa presencia que los autónomos tienen en la industria de la comunidad, que es, precisamente, como os decía, el sector que más está tirando de la economía, que más comenzó a tirar en el año 2013 y que más protagonismo ha tenido en el 2014, en el 2015 y también lo está teniendo en el 2016. Pensad que solamente el 6,6% de los autónomos de nuestra tierra pertenecen a dicho sector frente a una presencia absolutamente masiva en el sector servicios, también importante en la agricultura y también destacada en el sector de la construcción. Todo lo cual nos lleva a otra conclusión. Los autónomos, este colectivo, requiere especiales medidas de apoyo que se incorporan como enseguida vamos a ver a la presente estrategia. Entrando ya en esta, quiero esquemáticamente exponeros cuáles son sus retos y sus objetivos, cuáles son sus instrumentos y cuáles son sus recursos así como las principales medidas de la misma. Los retos y objetivos ya lo he indicado con carácter general. La estrategia tiene una vigencia prevista hasta el año 2020. De esta manera la acompasamos a lo que son los plazos de vigencia de muchas líneas estratégicas de la Unión Europea, de las políticas nacionales y también de la propia Junta de Castilla y León. Pero hay que reconocer que sus retos no se acaban en el 2020. Al revés, yo creo que empiezan estos años, empiezan con una nueva visión de la economía, con aquella economía mucho más sólida, mucho más humana, mucho más basada en el talento y en el conocimiento que debemos construir para que no nos ocurran esos pies de barro a los que hemos hecho anterior referencia. Yo creo que todos somos conscientes que esos retos vienen dados por cambios tecnológicos absolutamente radicales que se están produciendo a una velocidad inusitada y que se están imponiendo en el sistema productivo fundamentalmente con dos grandes tendencias. Primero, la transformación digital de las industrias y de los servicios. Es lo que ya se denomina la cuarta revolución industrial. Las tecnologías disruptivas como las de movilidad, la nube, los nuevos materiales, la impresión 3D, el Internet de las cosas, la nanotecnología, los big data, son ya para muchos de vosotros el pan nuestro de cada día. Hay que tener en cuenta que según estudios el 50% de los empleos del futuro se van a crear en actividades que hoy son prácticamente desconocidas. Y la segunda tendencia es esa transición hacia una economía sostenible y a una bioeconomía que diseña nuevas soluciones ante la escasez de recursos y ante los desafíos ambientales. Pues bien, todos estamos de acuerdo y los primeros, vosotros, los emprendedores, que esto ofrece unas enormes oportunidades de futuro, pero que también plantea retos de presente exigiendo un esfuerzo de adaptación por parte de nuestro tejido empresarial que además ha de producirse y creo que algunos de los ejemplos que se han visto aquí esta mañana pues de acuerdo con la realidad de nuestra tierra. Nuestra tierra es una tierra ancha y larga, es una tierra donde tiene una presencia muy importante y muy significativa el mundo rural, el medio rural, el sector primario y donde el medio rural, el mundo rural y el sector primario no pueden quedar al margen de estas nuevas tendencias si queremos que tengan futuro. Yo no me conformo con tener en Castilla y León y especialmente desde la importancia cuantitativa y cualitativa del medio rural y de la actividad agraria sectores de puro acompañamiento, sectores obsoletos, sectores que no tienen futuro sino que al revés se incorporen y también en ello estamos trabajando en el caso concreto de la agricultura con una visión horizontal de la cadena de valor de los eslabones en el productor, en el transformador y en el distribuidor a estos objetivos que creo que son los objetivos de la economía del siglo XXI. La estrategia pretende acompañar y apoyar a los emprendedores, a los innovadores, a los autónomos de manera que ninguna idea de negocio o de actividad empresarial se malogre en nuestra tierra por falta de apoyo institucional. Todos sabemos que las iniciativas empresariales están de alguna manera sujetas a la dinámica a la que está sujeta la propia vida de las personas, que muchas de ellas no llegan a madurar o que muchas de ellas incluso maduras se caen. Son las condiciones muchas veces contradictorias del mercado, las exigencias de tantas y tantas cosas duras de la competitividad en el sistema productivo. Pero que el arranque se vea acompañado, que el innovador y el emprendedor se vea comprendido, que tenga instrumentos para arriesgarse, para asumir el riesgo, yo creo que es nuestra obligación y es lo que debe hacer esta comunidad autónoma. De este modo, pretendemos contribuir a ese objetivo al que me referí al principio de mi intervención, de consolidar un nuevo tiempo de crecimiento estable de la economía, economía productiva, que genere el empleo de calidad que necesitamos, logrando, al mismo tiempo, que crezca el número de empresas en la comunidad y también que se produzca un crecimiento que es mayor fortaleza y una diversificación de las existentes. Y en este sentido, podría yo también señalar brevemente como objetivos estratégicos del instrumento que presentamos, retener y atraer talento, retener y atraer a personas formadas, muchas veces formadas aquí, creativas e innovadoras, subirnos, engancharnos al tren de eso que se llama la industria 4.0, acelerar la transformación y la adaptación tecnológica de nuestras empresas y favorecer, vuelvo a repetir, que todo emprendimiento nazca vinculado a la innovación. Emprendimiento, emprendimiento e innovación tienen que ser a partir de este momento dos objetivos que vivan y corran vidas paralelas. Para afrontar todos estos retos, todos estos objetivos, necesitamos activar en Castilla y León lo que las personas que han diseñado esta estrategia llaman con un palabra ecosistema de la innovación y el emprendimiento. Ecosistema de la innovación y el emprendimiento basado en la integración y eficaz conexión de unos instrumentos que son fortalezas de comunidad que tenemos, que muchas veces dependen también de la actividad pública, otros de la actividad privada y que tenemos que aplicar y que tenemos que mejorar y de algún nuevo instrumento al que me voy a referir a continuación. ¿De qué instrumentos ya disponemos en este momento? Hombre, yo creo que es muy importante que seamos conscientes en toda la dimensión que ello conlleva que Castilla y León dispone de un sistema educativo muy completo, muy equilibrado en la calidad y en la equidad en la aportación de lo público y también de la iniciativa concertada y que cuya calidad ha sido contrastada en informes internacionales y que además viene reforzando y esto no es suficiente todavía sus vínculos con la economía real con la economía productiva pensad en los programas aula-empresa o en la formación profesional dual en el sistema de formación profesional pensad en otras fórmulas en la educación universitaria que vinculan a través de la transferencia las universidades y las empresas. Contamos también como ya he indicado anteriormente con un tejido empresarial más industrializado que la media de España. En virtud de esa industrialización y su especialización contamos con diez clústers innovadores operativos en sectores de innovación especializada. Contamos modestamente desde las estructuras administrativas con una agencia de desarrollo que se ha renovado en su arquitectura y que se orienta hoy a apoyar todos esos factores de competitividad a los cuales me he referido. Contamos con unas líneas de financiación operativas para canalizar hacia las inversiones de empresas y emprendedores los recursos de un territorio culturalmente muy ahorrador. Contamos con unas infraestructuras avanzadas de apoyo a empresas y a la I más D más I. Y contamos por último con lo más importante que es la voluntad expresada por tantos y tantos por tantas organizaciones instituciones y empresas de favorecer la innovación del emprendimiento aunando y coordinando todos los esfuerzos para lograr la mayor eficacia. Y junto a estos instrumentos que yo reseño simplemente y de los que disponemos de los que debemos ser conscientes que disponemos y que debemos aprovechar que debemos optimizar y que es parte de la responsabilidad de todos nosotros orientar en esta dirección ponemos en marcha un nuevo instrumento un nuevo instrumento que hemos denominado la red de emprendimiento e innovación. En Castilla y León hemos aprendido desde hace ya tiempo que para afrontar retos colectivos y muy relevantes cuestiones sociales culturales y económicas es esencial el llamado trabajo en red el trabajo en equipo el trabajo aunando esfuerzos. Esto es se trata de aprovechar todas las experiencias y las sinergias de aquellos que desde la iniciativa social desde la privada desde la empresarial pueden contribuir a alcanzar los grandes objetivos generales y a resolver los problemas de toda la sociedad. Sin que en ello pueda existir no existe yo llevo muchos años en lo público aunque vengo del sector privado y me doy cuenta que es que no puede existir que es absolutamente utópico que pretenda que exista una especie de monopolio o de exclusividad de los poderes públicos que siempre van a contar con recursos limitados para necesidades sociales que son ilimitadas. En este sentido alguna experiencia como la propia experiencia del diálogo social determina fijaros incluso en situaciones como las que hemos vivido políticamente en esta comunidad de mayorías superabsolutas que siempre siempre ocho ojos van a ver más que dos ojos. Por lo tanto ese es el trabajo en red al que me estoy refiriendo. De esta manera e igual que en el ámbito social en la pasada legislatura y para atender a las necesidades de las familias y de las personas más directamente dañadas por la crisis en sus necesidades más básicas de alimento de renta de vivienda pusimos en marcha una red de apoyo a las mismas damos ahora el paso de crear una red de emprendimiento e innovación para apoyar mejor a quienes quieren adelantarse innovar y emprender. Esto es de nuevo un marco de colaboración público-privada que articulará de manera mucho más coordinada vigorosa y potente ese Ecosistema de Innovación y de Emprendimiento de Castilla y León. Al tiempo que se estaba trabajando y que se estaba elaborando esta estrategia se ha venido impulsando en estos meses ya la adhesión de distintos agentes a esta red y por eso hoy cuenta la red con la participación de más de 90 agentes que cabe clasificar en cuatro grupos o en cuatro niveles o categorías. Están en primer lugar es nuestra obligación las administraciones públicas ahí estamos las entidades locales ayuntamientos diputaciones ahí está la Junta de Castilla y León y lo que también podemos denominar otros agentes facilitadores ahí están las cámaras de comercio las asociaciones empresariales y algunas fundaciones entre ellas algunas muy vinculadas al caso de concreto de Burgos. Existe un segundo grupo que es el de las grandes empresas empresas tractoras empresas que por su propio objetivo por su propia dimensión nos tienen que ayudar en este esfuerzo de transformación tecnológica y ahí están las grandes algunas nacionales como Telefónica otras mundiales globales como HP como IBM como Microsoft empresas globales multinacionales presentes aquí como Michelin el Club de la Excelencia el Hueco Fundación de Innovación Manquinter la Fundación Caja de Burgos muy importante quiero que sepáis que quiere jugar un papel muy activo en este impulso hay que tener en cuenta además que a través de los clústeres de innovación las principales empresas de la comunidad estamos hablando de un panel de casi 500 empresas participan todas ellas en esta red hablamos en tercer lugar de las entidades financieras ¿cuáles son? son las que participan en la lanzadera financiera con nosotros prácticamente todas las que hoy forman parte del nuevo mapa de entidades financieras que operan en Castilla y León con la participación como no también fundamental especialmente para proyectos pequeños de capital riesgo y de capital semilla de Iberaval y de Sodical y finalmente estamos hablando de otras instituciones claves en materia de ciencia e innovación nuestra comunidad cuenta con 9 universidades 4 públicas y 5 privadas aquí están cuenta con centros tecnológicos cuenta con clústeres de innovación los cuales he hecho referencia están hoy aquí también presentes cuenta con centros singulares de innovación como el propio centro vecino de este museo de la evolución humana el CENIE con sede en Burgos que yo creo que deben contribuir y deben facilitar todo este impulso y por supuesto la red no está aún completa sino que en este sentido está abierta a la incorporación de nuevas entidades y agentes en cuanto a los recursos vamos a ver para darle verosimilitud a una estrategia hay que cuantificar hay que comprometer esta estrategia va a movilizar quiere movilizar se compromete a movilizar un total de 603,7 millones de euros en sus 5 años de vigencia una buena parte sería a través de la lanzadera financiera otra buena parte sería a través de medidas directas de apoyo a los autónomos y otra buena parte de servicios a las empresas de esos 603,7 millones de euros 374,4 van a ser recursos públicos recursos propios recursos del presupuesto recursos que tendrán que tienen ya porque estamos hablando de 2016 su casilla en los presupuestos de la Junta de Castilla y Ellos y con este conjunto de esfuerzos 603 se estima que la estrategia puede inducir además adicionalmente una inversión privada de otros 931 millones de euros es decir estamos hablando de una estrategia para el emprendimiento para la innovación y para los autónomos que quiere que quiere movilizar de aquí al año 2020 con estos objetivos a los cuales me he hecho yo referencia al menos 1500 millones de euros principales medidas y voy finalizando la estrategia se articula en 18 programas de actuación estos a su vez se desarrollan en 85 medidas concretas la estrategia cada año va a contar con un plan anual para facilitar no solamente su ejecución sino también el seguimiento de las mismas y por supuesto sus medidas se articulan en esos tres ejes a los cuales yo he venido haciendo referencia en mi intervención hablamos del emprendimiento hablamos de la innovación y hablamos de los autónomos en materia de emprendimiento se contemplan medidas para incentivar el emprendimiento innovador he reiterado que este es el principal objetivo pero también para otros tres tipos de emprendimiento muy importantes muy cualitativos pero muy importantes en nuestra tierra hablamos del emprendimiento el emprendimiento donde los aspectos económicos no son solo lo más importante sino responder a dificultades sociales y de integración pensemos en el empleo de las personas con discapacidad pensemos en la labor que en esta tierra con casi 5.000 personas con algún tipo de discapacidad están haciendo los centros especiales de empleo el empleo inclusivo que es el realizado para salir de una situación de exclusión laboral continuada en el tiempo aquí está presente una fundación como es la fundación del patrimonio de Aguilar de Campó que está poniendo en marcha unas experiencias deslumbrantes que dignifican a la persona y que les ayudan al parado de muy larga duración y que les ayudan no solamente a buscar un empleo sino incluso también a emprender a tomar su propia iniciativa emprendedora y por supuesto en cuarto lugar en esta tierra el emprendimiento rural esto es el desarrollo de entornos rurales con recursos endógenos y con gran repercusión en la fijación de población medidas en materia de emprendimiento bueno no voy a detenerme en muchas si os diré que desde luego vamos a en coherencia con lo que ya he indicado a vincular la obtención de créditos para el emprendimiento de la lanzadera financiera como requisito previo a la presentación y al desarrollo de un programa formativo de un programa de formación que asegure las bases para que el emprendimiento sea sólido e innovador ofreceremos nuevos productos financieros a través de Iberaval préstamos bonificados y avalados hasta un 20% para emprendedores que creen empleo dispondremos de servicios especializados para proyectos de alto potencial pensemos en lanzaderas de ideas innovadoras en aceleradoras corporativas hablamos y esto es muy importante porque están ya ofrecidos rebajas reducción de costes en el arrendamiento en el suelo público en los parques públicos de suelo para emprendedores de base tecnológica una rebaja que puede llegar al 100% en el año de establecimiento hablamos de una aceleradora de proyectos agrotecnológicos de ideas innovadoras en el mundo rural a través del programa diseña tu plan rural de una aceleradora de proyectos sociales y de premios e ideas en esta materia y también como no porque las obligaciones empiezan en primera persona de la culminación de nuestros programas de simplificación administrativa para la administración empresarial que estamos impulsando para la reducción de cargas y de plazos y que está conllevando por ejemplo la puesta en marcha en cada una de nuestras nueve provincias de los centros unificados de gestión que quieren desde el principio acompañar al emprendedor al pequeño autónomo en todos los trámites administrativos en las distintas autorizaciones y licencias de las distintas administraciones que tiene que cumplir esto es en emprendimiento en materia de innovación como medidas que puedo citar hablamos de apoyos para ayudar a las empresas a buscar socios en proyectos internacionales de IMAX de Masí el fomento de la compra pública innovadora un programa de prácticas no laborales para jóvenes recién titulados a través de todas las universidades en materia de IMAX de y de internacionalización queremos reorganizar el que por otra parte es un sistema en este momento pequeño pero muy dinámico de centros tecnológicos de Castilla y León sin duda uno de los aspectos más destacados de la estrategia es que por primera vez incorpora un plan específico para la llamada industria 4.0 que incluye actuaciones y apoyos dirigidos tanto a las empresas conocemos algunas muy dinámicas y en un crecimiento exponencial a las empresas que desarrollan estas tecnologías como al resto de las empresas que las adapten y que las incorporen a sus procesos productivos y también hablamos de medidas de especial atención al ámbito rural como por ejemplo un nuevo programa dirigido a realizar diagnósticos de innovación en pymes rurales a través de nuestros centros tecnológicos y en tercer lugar en materia de autónomos como os indicaba anteriormente la estrategia lo que hace es recoger y ordenar todas las líneas que hemos venido de la mano de las asociaciones de trabajadores autónomos impulsando desarrollando concibiendo en los últimos tiempos a través del foro de interlocución que hemos mantenido con ellas en estos últimos años que es la mesa del autónomo dando así respuesta a diez necesidades fundamentales detectadas en el colectivo de los autónomos las de asesoramiento y tutorización que abarcan desde el inicio al desarrollo de la actividad y a través de la propia administración pero también a través de las propias asociaciones las de ayudas al establecimiento tanto para cubrir la inversión realizada como determinados gastos asociados las de formación tanto las de carácter horizontal esto es formación común a cualquier tipo de actividad empresarial como sectorial específica de la actividad o profesión las de financiación a través de la lanzadera financiera antes os daba los datos de estos nueve primeros meses de la lanzadera financiera quiero indicaros que dentro de esos datos están incluida la atención por la lanzadera financiera de 953 solicitudes de autónomos casi mil en nuestra comunidad autónoma por un importe estos nueve primeros meses de 53 con 4 millones de euros las de innovación a través de los programas y herramientas a los que he hecho referencia las de internacionalización porque por qué no los autónomos van a también tener esa aspiración y esa posibilidad de actuar en el exterior para lo que la red de empresas de Castilla y León en el exterior será una plataforma de apoyo a la implantación de esos emprendedores en los mercados internacionales las de incentivos desde las líneas de empleo muy importantes a la creación de empleo todos sabemos el potencial que los autónomos tienen no solamente para la generación de su propio puesto de trabajo sino también para la generación de puestos de trabajo adicionales y por tanto nuestras líneas en las políticas activas de empleo contemplan ayudas para contratar un primer trabajador de hasta 3.500 euros en determinados supuestos ayudas también para contratar el segundo trabajador y siguientes de hasta 3.000 euros en el caso de empleo femenino se subvenciona no solamente la creación sino en este caso también la transformación de contratos temporales en indefinidos y la ampliación a tiempo completo de la jornada parcial hay líneas especiales para los jóvenes en el marco de la garantía juvenil y hay también líneas de apoyo a la contratación de personas con discapacidad por parte de los autónomos que podrían llegar hasta los 4.000 euros por contratación indefinida en octavo lugar medidas de protección social esta comunidad autónoma siguiendo precisamente lo que fue una reivindicación de la principal de las asociaciones de representación de los trabajadores autónomos ha impulsado este mismo año que los autónomos que habían agotado la prestación por cese de actividad continúen en el desempleo se beneficien de un programa pie en el que también fuimos innovadores que es una ayuda de 426 euros durante un máximo de seis meses vinculada a la realización de un itinerario de orientación o de formación que ha sido muy útil para muchos trabajadores por cuenta ajena que se quedaban en esa situación en los últimos años en noveno lugar un apoyo especial a autónomos de determinados colectivos o territorios pensemos las mujeres del mundo rural o pensemos los autónomos de los municipios mineros y finalmente en décimo lugar el apoyo y la ayuda a la participación con subvenciones para los autónomos para las asociaciones de autónomos para el funcionamiento de la mesa del autónomo y también en la medida en que seamos capaces de salir del problema en el que nos enfrentamos en este momento con la creación comprometida del consejo del trabajo autónomo y hasta aquí queridas amigas y amigos perdonad pero era mi obligación incluso alargarme con el detalle suficiente la presentación de los principales contenidos de las principales líneas de esta estrategia que habéis tenido la enorme amabilidad de compartir con nosotros esta mañana en este museo de la evolución humana de Burgos estamos hablando de la evolución de la sociedad estamos hablando de la evolución de nuestra economía estamos hablando de la construcción de una economía más sólida y más humana que pase por la realidad por la realidad con sus debilidades pero también con sus fortalezas de la estructura económica y productiva que tiene Castilla y León con el protagonismo que en ello deben tener las personas más jóvenes más formadas con más talento más innovadoras a las que hay que dar ofrecer instrumentos para que puedan materializar su idea para que puedan asumir el riesgo empresarial para que puedan equivocarse pero para que puedan reiniciar para que puedan concretar su vocación empresarial yo quiero decir que este es un gran objetivo de comunidad llenar la economía productiva de Castilla y León de jóvenes ideas de ideas innovadoras de emprendedores y también apoyar por la fuerza que tienen y su fuerza cualitativa y cuantitativa en la creación de empleo a nuestros autónomos y por todo ello concluyo y concluyo animando a todas las entidades a todas las instituciones desde luego a las de carácter público porque es nuestra obligación porque para eso nos pagáis pero fundamentalmente desde una visión participativa de colaboración de saber que donde no llega lo público muchas veces está ahí lo privado a todas las entidades a instituciones en fin que tienen entre sus fines o motivaciones dar cobijo acompañamiento impulso y cobertura a las ideas que nacen del talento de la formación de la iniciativa de los castellanos y leoneses para sumarse a ese esfuerzo colectivo que es esencial para impulsar los objetivos de crecimiento y de empleo que sin duda alguna tanto importan creo que es lo que más importa al conjunto de nuestra sociedad por todo ello y por aguantarme muchísimas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos